Para cada momento emotivo, donde te encuentres y hacia el lugar donde quieras llegar. En PaleTaxi encontrarás la confianza y disposición para llevarte a tu destino. Atención personalizada, choferes capacitados, moderna flota de autos, mayor confort, orden y puntualidad. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Te brindamos el mejor servicio para que disfrutes con cada uno de tus viajes. PaleTaxi. Experiencia y seguridad a su servicio.